Andar es esperar en movimiento Viendo como cada huella es un paso del tiempo Sintiendo que lo que has dejado atrás te marcará y harás vida en cuestión a ella Me decían pasa página y lucha Tendrías que usar la táctica de la escucha ¿Quién me diría a mí que al final no hice caso? Me fui y pase desapercibido como lágrima en la ducha Ya no hago propósitos de año nuevo, no Él tampoco los hace por mi daño Sí, aquí vale fiarse de uno mismo Y visto lo visto no se puede estar en el precipicio Sin principio es lo que me produce alivio Son las trastadas y las liadas del niño No estar preocupado porque alguien suba un vídeo Nah, yo ya he encontrado mi sitio dejándome la piel y el cutis Hasta conseguir que el ámbito inútil no repercuta en mí Y a quien se haya puesto en medio o en serio Pa' salir caro como hacer la compra en un duty free Escribe algo aquí, pone la nota Pues bien, vamos a ver qué es lo que toca Me planteé escribir una letra alegre Y me entró el malestar y la jodida fiebre Soy un día nublado a menos cuatro grados Curiosamente prefiero el invierno al verano La conclusión es que lo único que he sacado en claro Que tengo que librar mi mente en el presente del pasado Fui el trapo sucio que usabas a tu antojo Pero más de estos tenías detrás de los ojos Aguantarlo fue cargar con un peso a los hombros Que a día de hoy no quedan cenizas sino escombros La traición hay que pagarla con sangre Con las palizas que no supieron darte El que avisa no es traidor y como yo sí que no lo soy Solo vení a avisarte Mírate en tu propio reflejo y siente asco La cagaste bastante contra el basto Disfruta con envidia de mi puta línea Que hasta en tu familia van a sentir lo que es el hardcore A veces me di miedo de lo que puedo hacer Soy mi propio mando enchufado al TNT Escúchate, cuando me decías quédate Que porquería fuiste, viste, ahora jódete Me alimento a base de café y tabaco, bro Sobre todo cuando veo el futuro Paco, ¿no? La ansiedad se ha apoderado de mí un rato Porque cuando soy feliz se viene otro hostiazo Vivo con un nudo en el estómago No tengo más que escribir que otro párrafo Soledad, angustia y un micrófono No hago nada, solo me chafo Ya es monótono Hey, ya, ya es monótono Bitch, eh, ya es monótono Shit, eh, yeah, ey Ya es monótono Ay, ya es monótono